Tras un proceso de más de tres años se realizó la entrega oficial de los equipos que completan el proyecto del sistema de mamografía digital con una silla para toma de biopsias y dos bombas de infusión. Este proyecto se concretó por medio de recursos que aportó la Junta de Protección Social, valorado en 176 millones de colones, los cuales llegaron por medio de Aclidosa al Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés. Este es el primer centro médico de la zona sur del país que cuenta con un equipo completo de mamografía. Es importante eso para la población de este cantón y de la región Brunca, ya que con estos equipos se van a poder realizar tanto las mamografías acá y también la toma de biopsias, que los pacientes tenían que trasladarse, por ejemplo, al Hospital Escalante Pradilla en Pérez de León o a San José. Sí, muy importante el tener el equipo completo. Más importante aún es que necesitábamos tener este equipo, ya con la silla estereotáxica que se adquirió a través de Aclidosa y por donación de la Junta de Protección Social, para poder contar ya con la incorporación del recurso humano del cirujano oncólogo que ha venido a hacer los procedimientos que arrancamos el viernes anterior con tres pacientes que han recibido la bendición de tener este tipo de cirugía pionera en toda la zona sur. En la asociación afirman que estos proyectos son importantes, pues se ve que la inversión de los recursos también llega por parte de la población. Sí, lea a la población del cantón de Osa que así es que se están invirtiendo los recursos que donan. Cuando nosotros hacemos actividades y pedimos la colaboración para estos son estos recursos, para devolvérselos al cantón con proyectos, para devolvérselos al cantón con realidades como esta. Es una silla que viene a favorecer para prevenir lo que es el cáncer de mama. Y ahí estamos, ahí estamos con la población de la mano, le pedimos que sigan donando, las cuentas están abiertas. Ya Aclido Osa está trabajando en la organización de la próxima Osa Tom.